Me fastidia, pero si hay que hacerlo, se hace. No hay más remedio. ¿Pero cree que tiene toda la información suficiente para saber hasta dónde puede ir? Es que yo creo que la información no la tiene nadie. Entonces pienso que se están dando como palos de ciego a ver si algo no da resultado. Y ya por último también se va a poner una especie de toque de queda. ¿Qué le parece en sitios como Majada Onda, que hay una tasa tan grande, que cree que puede funcionar? Me parece perfecto, pero si fuera desde antes. A las 12 de la noche me parece muy tarde. Pero es que en España los horarios los tenemos, son demasiado tardíos. O sea, sería algo mejor si fuese a esa hora ya quizás muy tarde, ¿no? Yo creo que como toque de queda, o como se quiera llamar, son muy pocas horas. Lo que pasa es que en España la gente antes de las 10 no cena. Y ese es el problema que tenemos en comparación con otros países europeos. Que ellos empiezan a cenar a las 6 y entonces a las 10 pueden cerrar. Pero aquí la gente antes de las 10 no cena. Bueno, yo creo que las deberían haber tomado antes porque ya hace como dos semanas que aquí en Majada Onda lleva habiendo más casos de los que deberían para cerrarlo. Y creo que ha sido una decisión que han tomado tarde, la verdad. Y también me gustaría saber, va a haber una especie de toque de queda, ¿qué te parece ese tipo de medidas? Bueno, bien por todo el tema de los botellones, porque creo que ahí sí la gente se está pasando un poco, pero bueno, no deja de fastidiar también a muchos comercios sobre todo. Luego volviendo a lo anterior, a las restricciones de movilidad, no sé si tienes toda la información, porque hay gente que se queja de falta de información. Sí. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Se puede ir aquí? Pues mira, yo sé que hay más problemas en Madrid Capital y en otras zonas, pero aquí yo creo que yo por lo menos lo sé todo, no sé, y de la gente que conozco igual. Sí, y tengo comercio aquí en Majada Onda. ¿Y le parece que se vayan a establecer esas restricciones de movilidad para evitar el contagio de coronavirus? ¿De movilidad en Majada Onda? Sí. Pues hombre, yo creo que es una tirita un problema que existe de fondo. Creo que tendrían que poner otras soluciones para que economía y sanidad fuesen de la mano.